Tenemos una semana bastante benigna, con mayormente cielos despejados, ligeramente nubosos, para un día martes con una máxima del orden de los 12 grados, escasa, debido a los vientos del sector sudoeste, que durante el día martes empiezan fuertes, sobre todo en las zonas costeras del sector sudoeste, con la mínima de unos 3 grados, es decir, vamos a tener situación térmica probablemente negativa. Después mejora a media mañana, y si tenemos una tarde soleada, con una máxima de 12 grados, todavía con vientos regulares del sector oeste-sudoeste. El día miércoles, con condiciones de buen tiempo, las mínimas bajas, 1 o 2 grados, probablemente en las zonas rurales de 0 grado o negativas, negativas hay algunas décimas bajo 0, y después bastante soleado durante el día, con la máxima de los 13 grados, 13, 14. El día jueves se mantienen las mismas condiciones, esto es todo debido a un gran anticiclón que ingresó desde el oeste-sudoeste de Argentina, y eso nos va a dar una semana de buen tiempo, y teniendo en cuenta que, bueno, el día jueves la máxima rondará los 15 grados, con vientos del sector oeste, cielo ligeramente nuboso, despejado. El día viernes aparece algo en nubosidad, y hacia la tarde se espera un desmejoramiento, con un aumento de nubosidad, incluso hay un modelo que da la probabilidad de una precipitación durante el viernes a la noche, pero en general mantienen las condiciones de buen tiempo, con la máxima de los 13 grados, 14, y hacia el fin de semana, sábado y domingo, se esperan condiciones buenas, es decir, lo ligeramente nuboso, parcialmente nublado, y las máximas de los 13 grados, las mínimas de los 3 grados. Prácticamente hasta el día martes de la próxima semana se mantienen las condiciones similares, hay un periodo de inestabilidad entre el martes a la noche, miércoles, ya estamos el 19 de agosto, y después vuelta también a tener condiciones de buen tiempo otros 5 o 6 días, con condiciones de tiempo máximas de los entre los 12 y los 15 grados, y las mínimas entre los 2 a los 4 grados, es decir, y prevalece el sol. Las humedades, salvo el día viernes a la noche, sábado a la mañana, madrugada, en general son humedades debajo del 70%, y condiciones, como dije, mayormente soleado, es decir, que buenas condiciones para, bueno, ya transitar la última parte del invierno, esperando la primavera. Bien, para los que salen muy temprano, ¿la sensación térmica de todas las mañanas será muy baja? Bueno, el peor día sería el día de hoy, debido a los vientos fuertes, después la sensación térmica va a estar las primeras horas del orden de los 0 grados, y después va a ir lentamente subiendo y mejorando en el transcurso de la semana.